No me cuelo, lo cuelo, mi madre tirada en el suelo Tuelo policías dándome consuelo, cruelo, si pasó no protesto No me hablando, hablando texto, ni temblando suelto Un gesto, modesto, honesto, no creemos el centro Descontento, arrastramos eventos de atención sediento Sentí que salí de un agujero, podría empezar de cero Qué triste, abrí tu monedero, te fuiste, tal que me enteré que te moriste Me compré el videojuego, que siempre me prohibiste Pero antes iba en el express del estrés, pagando el pato, esperando tres noches en un orfanato Por cada movida, me quitaste una vida duida, dicen que caíte de sida, descuida Diré la verdad, aunque no pueda perdonarme, preferíte morirte la droga a cuidarme Comisario, ¿qué hacemos con esta mujer? Con quitar reina Sofía de Murcia La mujer aparentemente ha sufrido una sobredosis El niño tendrá hambre, que se encarguen los asuntos sociales Qué lástima, tan joven la madre Pasa mamá, despierta Pito, de esto, no le digas nada a la abuela No es cuestión de un gatillo, ni montar un engaño Yo tenía una nueve, no, nueve eran mis años Quiero asumirlo, era un chiquillo Sencillo resumirlo, sin hacer un estribillo Lleno vacío, sensible corazón partío O más insensible que el capullo de un judío Palabras de plata, sonando a lata No me creo, Francia y nada escribo Porque nunca fui a psiquiatra Por dentro me van a glorio Solo rodeo entre tanta gente En el tanatorio Tu último aliento fue mi escarmiento Solo me arrepiento De no ver lo que arrastra, vas por dentro Empírico, leo, pero no leo el zodíaco No me hagas caso, soy un médico onírico Vaya, me dejaste a los once Con medalla de bronce Me llevaba a jornada, qué rico es Ponte Y no me hagas caso, soy un médico onírico Gracias.